¡Suscríbete! Y también invitó al público a salir al teatro sin miedo a la inseguridad. Vamos a escuchar a Ramiro. Intentando generar fuentes de trabajo, intentando, intentando. La vida es intentar. Si te quedas clavado en lo mismo, pues no... Siempre vas a tener no. A mí me gusta, si tengo no, buscar el sí. ¿Por qué te interesó esta obra? Primero porque es una comedia ligera, una comedia enredos, una comedia nunca hecha en México. Y es una comedia de una hora, cinco, diez minutos, sin intervalo y que la gente, sin intermedio, que la gente venga a divertirse. Entonces es un buen elenco, tenemos unos buenos actores, tenemos una gran producción y la verdad estoy bien contento con esto. Que vengan a divertirse, la gente está ávida de ver un momento, de salirse un poquito de su eje. En este teatro hay ballet parking, en este teatro hay gente que te cuida el coche, en este teatro hay seguridad, en este teatro estamos una de las calles más importantes en Miguel Ángel de Quevedo. Y aquí no tengo miedo, yo no tengo miedo de eso, yo quiero, no le busco por ese lado, yo le busco por divertir a la gente, por hacer algo que también me divierta a mí.